Anoche una mujer que se estacionó en la avenida Corazones de Aguadilla para enviar un mensaje desde su celular fue sorprendida por un individuo que le abrió la puerta del vehículo y mediante la fuerza e intimidación la bajó del mismo y la despojó del auto Nissan Versa. Aparentemente fue que la muchacha tuvo una urgencia de pararse en esa área y hacer algún... Es correcto, ella se detuvo porque responsablemente iba a textear, se hace a la orilla de la carretera en el área del solo y pues ahí comienza a textear cuando no se percata de que un individuo venía caminando y la sorprende. No, esta persona no se encontraba enmascarada, la víctima puede identificar al individuo. El suceso mueve a la policía a solicitar a los conductores a que tengan cuidado en los lugares donde se estacionan para textear y hacer llamadas. A la ciudadanía siempre le aconsejamos que no se estacione en lugares solitarios para textear o para hacer llamadas telefónicas que siempre sean en áreas donde haya públicos, negocios, gasolineras, áreas que tengan bastante alumbrados y si puede esperar mejor pues llegue a su residencia y textea desde su residencia o llame desde su residencia para evitar que sea víctima de algún tipo de delito. Tras 15 horas del carjacking en Aguadilla, la policía logró dar con el vehículo abandonado y encendido en el barrio Atoarriba de San Sebastián mientras atendía una querella relacionada a una pelea. En el interior del vehículo estaban los documentos personales de la joven y víctima de carjacking. La policía mantiene detenido a un joven de 20 años quien supuestamente conducía el carro hurtado. El individuo posteriormente se localizó y llegó hasta el cuartel de San Sebastián alegando de que él había comprado ese vehículo a otra persona y en la investigación nos percatamos entonces que había sido producto de un carjacking y en la unidad de robo se va a hacer cargo de la investigación y ampliar más la investigación. Al detenido se le ocuparon tres bolsas de crack y un cigarrillo de marihuana por lo que sería procesado mientras se lleva a cabo paralelamente a la investigación del hurto del vehículo. Para Noticias Bóledo, Sirán Soto y Luis Joel Aymar. ¡Gracias!